Esta vez su Grok ha sido liberado o no, creo que es su pick insignia realmente por parte de Sustra, pero para ello tenemos que enfocarnos obviamente en esta fase de picks y bans. Eastorn ha removido esta vez a Harith, prohibiendo así un buen elemento para la escuadra Skullcracker. Así, así por parte de Skullcracker tenemos a una parcha excluida del campo de batalla, ya que esta heroína tiene bastante daño, bastante control en área, ¿no? O sea, puede posicionarse y de repente tiene un rango tremendo para seguir lanzando la ultimate y aparte la facilidad de escape en modo pájaro, ¿ok? Así es. Y bueno, por parte de Eastorn también el baneo de Valentina, que posiblemente tal vez se aproxima a tener el baneo de un Faramesh. Sí, probablemente Skullcracker tenga que pensarse esa variante, ¿no? De que Faramesh aún queda disponible y ya lo hemos visto también en manos de Ramiel, así que Eastorn podría adoptar tal vez esta estrategia, ¿no? En base a mucha resistencia y mucho sustain, que es lo que, una vez más lo repetimos, ha funcionado de maravilla durante todas las siete jornadas como ha tenido el baneo de Ramis por parte de estas escuadras. Hablando de Grog, pues Skullcracker respeta a sus rivales, respeta a su ultra, sabe que es el dios con Grog, así que dice no, 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 hay que jugar de par, de par a par, porque si no su ultra nos va a destruir con ese Grog, así que lo banean. Sí, la verdad, si ese Grog caía en manos de su ultra, todo lo que hubiera hecho, todo lo que hubiera hecho, porque es muy incómodo y aparte es muy fuerte este héroe, y tiene mucho aguante más que nada, y las habilidades que le ayuda a conectar, incluso he visto combos con el parpadeo con Grog, y es espectacular, la verdad, lo que pueden hacer con este héroe. Por parte de Discord, ya estamos viendo también el baneo de Faramis, así que yo creo que Valentina y Faramis no se han salvado esta partida, no ha sido una excepción de baneo, o sea, ¿lo tenían que excluir? Sí, porque son héroes que sí o sí tienen que estar baneados, si cae a manos del enemigo, pues puede ser demasiado incómodo. Así es, aún quedan libres Lapu-Lapu, Fredrin, Joy también queda disponible, Martes de igual manera, Melisa. Todos estos son aperturas clásicas, al menos de ambas escuadras, y el que va a ser baneado, oh, cierto, quedaba Arlo también, así que Skullcracker hace la tarea y remueve directamente este héroe. Vamos a ver por qué opta Eastern de apertura, y hablábamos de ello, y una posibilidad automáticamente la toma. Así es, Eastern, y Ani, lo hemos visto varias oportunidades, es usar a Joy, lo hace muy bien, y aparte creo que esto de llevarlo por la línea de experiencia incluso, le da cierta ventaja de tomar el control en esa línea, pero veremos cuál va a ser la composición por parte de Skullcracker, ya estamos viendo a Aura, Aive, a manos de Kevo, Baby Brolin todavía se está tomando el tiempo, no sabe por qué héroe optar todavía, tal vez un Yuzon, un Lapu-Lapu, Fredrin, tal vez asegurar. Oh, wow, ok, al parecer no solo Colombia juega con Misitar, tenemos a Skullcracker tomando justamente este héroe, vamos a ver dónde lo llevan, lo hemos visto de Rumor, tú dices que también lo has visto de Hungra por ahí, en los Rankeds, podría ser interesante la composición que planea Skullcracker con este héroe, acompaña Aive, ya lo habíamos visto, no para la línea central, e Eastern reclama esta vez a Cloud en sus filas, así que tenemos Joy, Cloud, tú eres con mucha movilidad, y bueno, ya sabemos lo de Cloud, Ultimate con la segunda habilidad siempre tiene la disponibilidad de retroceder al primer posicionamiento. Sí, creo que Mikasa va a tener siempre en la vista a Aive de tratar de focusearlo en cuanto esté lanzando la Ultimate, buscar el momento preciso para poder conectar la segunda con la Ultimate y así tal vez hacer retroceder a Kevo con esa Aive, ya que es una de las heroínas que tiene bastante rango para poder seguir lanzando la Ultimate, sí tiene mucho control de área, y bueno, por parte de Istor, estamos viendo también a Grid con Akai, de hecho, uno de los tanques re incómodo, pero al parecer lo van a llevar como jungla, sí, lo van a llevar como jungla, y creo que rinde muchísimo, están optando por héroes con más aguante, algo que ha rendido y ha funcionado, por lo menos en la región norte. Sí, ojo con Grid que está llevando un héroe de confort, también lo hemos visto ya múltiples veces con su Akai, así que, pues, Istor adoptándose completamente a lo que viene a ser la comodidad en cuanto a sus componentes, ¿no? Especialmente a sus jugadores. Skullcracker optó por Minotauro teniendo así ya una gran capacidad de control y mucha regeneración. Ahora, recordemos que Istor aún queda para ellos esta opción del Roamer. Diggy está disponible, así que tal vez podría ser una opción a tomar, no sé si Sultra se pueda sentir cómodo, aunque entendiendo a Sultra, usualmente le gusta ser más agresivo, ¿no? Ir con Roamers más agresivos, y es por eso que vemos un ban de Franco también. Sí, un Franco que también a mano de Sultra puede ser maravilloso, es re incómodo con un Franco, y aquí el baneo ha sido directo para Sultra. Le dice, no, 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 te vamos a seguir baneando, ya te baneamos Grok, todavía queda Franco, así que esto no va a ser la excepción. Y aprovecha también Skullcracker para quitarse problemas de encima, y por parte de Istor el baneo de Melisa. Una de las ADC que tiene cierta ventaja al inicio de la partida, incluso por la segunda habilidad, que algo que siempre le hemos comentado, incluso la Ultimate que puede, si hay un héroe de cuerpo a cuerpo que tiene que acercarse para hacerte daño, entonces eso puede aprovechar Melisa para poder lanzar la Ultimate y de repente termina eliminando, llevándose una kill tal vez por ahí. Así es, vamos a ver cuál es la última previsión aquí de Skullcracker, se tomó su tiempo, pero se deshacen, lo mencionaba Diggy, era una posibilidad aún, así que directamente desean setear completamente a que Mangu tenga una zona de confort, lo mismo me citar con esto control, así que se deshacen de Diggy, mientras que Istor banea Leslie. Interesante ban. Un baneo rarísimo. Rarísimo, sí. No acostumbramos ver a una Leslie baneada, y wow, o sea, voy a suponer que por parte de Skullcracker hay un top, top global con Leslie tal vez, pero bueno, no sé cuál es la jugada, puede ser estrategia para dejar libre algunas opciones más para poder tenerlo a su favor. Y bueno, por parte de Istor estamos viendo a Ramiel y a con Javier, y por parte de Skullcracker, a Carrie, a Carrie que va a tener que controlar el aguante de Istor. Así es, vamos a ver por qué OptaSultra aquí, aquí viene la pieza clave, el engranaje que moviliza al reloj de la escuadra de Istor. Vamos a ver por qué OptaSultra aquí, que es un poquito el estelar, todos lo son, en realidad Annie también es muy bueno ahí con su posicionamiento, pero Sultra, digamos, a veces tiene sus destellos completamente. Hablábamos de que Lolita forma parte de su pool de héroes y directamente la toma, esta vez Sultra teniendo así también una capacidad de control extra para la escuadra de Istor. Sí, y aparte de tener aún el carry, pues puede con la segunda habilidad, le puede estar bloqueando las habilidades, tal vez algo que lo vamos a ver. En las partidas anteriores también ya Sultra había llevado a Lolita y lo juega muy bien. Y creo que esto va a ser, no va a ser la excepción para poder destacar un poco más con Lolita. Tienen bastante control listo, recuerden, ojito, pero por parte de Skullcracker también tienen aguante, tienen regeneración, daño, control y solo falta el pick del jungla. Ahora veremos qué sorpresa nos trae el Zoom Lancelot. Ok, y hemos visto que Lancelot ha sido baneado varias veces, al parecer es confort de múltiples escuadras, esta vez para Skullcracker, así que me gusta, me gusta este cierre por parte del escuadra Skullcracker también, no Lancelot que puede ir encima esta vez de Sabierno, de Joy, de Cloud por ahí, condicionarnos un poquito más. La respuesta aquí viene a ser Grit, completamente no con el Akai, para poder controlar a este asesino por parte de la escuadra Skullcracker. Michi, yo sé que vas con Eastern, igual que yo, pero igual te quiero hacer la pregunta de qué draft te gusta más. Bueno, me quedo con Eastern porque tienen completo, tienen control de área con esa Lolita, tienen asegurado una Joy a su favor, un Akai que puede disposicionarlo incluso a alguno de los integrantes Alive, por ejemplo, ¿no? Y creo que esta vez me voy más con Eastern. Y bueno, arrancamos, iniciamos el primer enfrentamiento de Eastern contra Skullcracker. Así es, nos movemos a la tierra del amanecer, Michi, estamos en la última serie de la jornada de hoy. Eastern enfrenta a Skullcracker, Eastern desea pasar a la siguiente ronda para ser el contrincante de New Wave Colombia, lo mismo, Skullcracker. Vamos a ver qué sucede en esta partida, ya tenemos a Grit tomando el buff rojito, ¿no? Con el Akai y lo mismo, Replik, que se está tardando un poquito más de lo normal, pero pronto llegará también a ese efecto extra. Skullcracker arriba, suma dos piezas, está Hydra, está Mangu, defiende un poco el posicionamiento también aquí. Mikasa, pero, poquito con la rotación de Yves, Mikasa tan solo nivel 1, buena ralentización, pero no la suficiente como para evitar que Mikasa pueda regresar a su estructura, Michi. Sí, y aparte que ha sido obligado a lanzar el Purificar, ya que, qué bobo, con... Ay, puede, puede... Ralentizarlo y tal vez le costaba la vida a mi casa, pero bueno, cuidado, ahí Baby Problem está atento a Ani, que trataba de cortar las líneas. Uy, 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 cuidado, Baby Problem sigue haciendo daño, a Ani molesta un poco, sigue molestando Baby Problem para poder... Y recuerden que también esto de sacar Missy te ha sido más para poder, tal vez, tratar de controlar a Ani un poquito, ya que es un héroe que tiene bastante facilidad de movimiento. Por la parte de arriba estamos viendo a Mangu, a Hydra también, aguantando, está siendo muy presionado, su ultratén ha llegado al rescate de su ADC, de hecho, mientras que por la parte de abajo tenemos a Replik, robando así un poquito el farmeo, ya tiene nivel 4, Ani se ubicaba muy bien, ya sabe que Replik está por la parte de abajo, sin embargo, por la parte de arriba, cuidado, su ultra está muy atento, Mikasa sigue metiendo presión, llega el equipo de Skullcracker, cuidado, cuidado, ahí está Mangu, llega Istor, va a tratar de sacarlo a Hydra, y sí, logra con su cometido y no le cuesta la vida, todavía no, todavía no, sigue metiendo presión, pero está tocado su ultra, primera kill, primera kill a manos de Ikari, lo hace muy bien, pero va a ser el intercambio de uno por uno, lo remata, casi son dos kills, uno a uno en el marcador, y aquí aprovecha Skullcracker para poder llevarse la tortuga. Sí, el caos generado en la parte de arriba, como mencionas, que obliga a la rotación de Ikstorn, pues directamente Skullcracker decide tomar otro objetivo, ¿no? Y esta vez va por la tortuga de la parte inferior, después de haber hecho el trade de uno por uno en intercambio de la parte superior. Igual, Ikstorn pudo quitar también la barrera aquí de la estructura, así que ya está un tanto más expuesta en medio, agresión de Replik, ¡ay, ay, ay! Tuvo que forzar esta vez el parpadeo, Ramiel ha llegado su ultra un poquito tarde, sí, pero Ramiel al menos está a salvo, tuvo que escapar esta vez del Lancelot, por parte de Replik está siendo bastante, bastante agresivo, ¿no? El uno a uno se mantiene, entonces Michi, el Mincitar sigue ganando la experiencia desde la parte inferior, no es un Mincitar desde línea de experiencia, curioso, ¿eh? Vamos a ver qué impacto tiene la partida. Por la parte de arriba, Hydra trata de congelar un poquito la llegada de los Esbirros, mi casa lanza a la Ultimate para poder despejar, tratar de meter presión, y ahí está aguantando Carrie, mientras tanto, por la parte de abajo, Baby Problem, Annie también está tranquilo, esperando que los Minions hagan su trabajo, traten de avanzar entre ellos mismos, Baby Problem tampoco se atreve a avanzar en lo que es el parmeo, sin embargo, Replik se dirige a la parte superior, al parecer va a ser corte de línea, está aprovechando de llevarse la jungla enemiga para tomar un poco más de ventaja. Así es, Skullcracker también ya empieza a movilizarse de manera agresiva, ahí vemos a Replik otra vez con esa intención de ofensiva, mientras que Instaur aún mantiene un poquito la idea de juego así estática, en realidad. Torquillo con la ralentización encima de mi casa, ha llegado Zultr también para protegerlo, Kebo no puede concretar la baja mientras que abajo, estaban buscando al Mincytar, pero no lograron su cometido, viene a Ultimate por parte de Xavier Baby Problem, estuvo a punto de perder la vida, pero Instaur no puede cerrar este pequeño kill, y creo que van a casi tirarse en otra distancia, o tal vez se adelantan ahí encima de Baby Problem, mucha confianza en Instaur, con la protección les basta, y esta vez sí que matan al Mincytar. Ya tenemos la Tortuga en la Tierra del Amanecer por la parte media, cuidado que Replik se mete con todo, Ramiol en problemas, ha tocado y ha sido eliminado la jugada que está haciendo Replik, Ultimate por parte de Zultr, no va, sí logra conectar, casi esquivaba, le va a costar la vida, llega Annie, llega Annie, veremos si logra con su cometido, sí, no se salva, no se salva, hay 3 a 2 en el marcador, minuto 4 de la partida, Replik va a aprovechar esta Tortuga, pero Grig también está muy atento a todo lo que pueda hacer Lancelot, Annie también llega para poder acompañar a Grig, y por lo menos salvar a esa Tortuga, pero Baby Problem muy atento, descubre la ubicación de acá, y gira y gira, no, la Tortuga ha caído a favor de Skullcracker, cuidado que la última es de Ramioli, no le cuesta la vida, Uyuyuy, Mincytar ha sido eliminado, 5 a 2, una ventaja por parte de Instaur, tomando el control, Annie se va a meter, se va a meter, y no la jugada que hace, y por eso mismo digo, es que Joy es muy incómoda, la verdad, tiene facilidad de moverse y entrar como si nada peor por el dash, y ahí es Birro Cerca, puede hacer estragos así como ya lo estamos viendo. Excelente trabajo aquí de Annie con Joy sorprendiendo a sus rivales, va 3-0-1 en cuanto al KDA, así que va muy bien la línea de experiencia por parte de la escuadra de East Storm, mientras que Skullcracker pues aún batallando, aún luchando, creo que la diferencia no es tan clara, no es tan grande en realidad, así que no es el fin del mundo para Skullcracker estas entradas, al menos ya tomó East Storm una estructura en la parte de arriba, y ahora quiere tomar un poco más de terreno, en ese sentido pues se sumaba a Ramioli y a casa desde la parte inferior, para así tomar la torre de la parte de abajo. Ojos, un Grid, reposicionando a Replik, Replik se adelanta, quiere tomar la estructura, me parece que sí la puede conseguir, pero el daño también es bastante elevado, mientras que llega a Sultra, a ver cómo el Stump termina impactando rápidamente siempre de Hydra, se ha sumado a mi casa, a ver si daño es suficiente, al menos responde Mango, pero rápidamente ha sido atacado, Grid lo coloca de mala manera, puede sacar de la presión tal vez, Grid va a perder la vida, me parece que sí, se adelanta Replik, y al menos junto a Hydra consigue la baja encima esta vez de la Kai, se anima Annie, empieza a bailar, empieza a danzar, muchísimo el daño, aguanta, resiste, viene Ultimate, Oh, Replik, esquiva me parece la habilidad, se quedó con muy bajo HP, al menos va a poder replegarse, Annie buscando una entrada más clara, pero solo le va a permitir a Istor capitalizar esta vez la torre de medio, Michi. Uy, ahí está Istor tomando el control en el campo de batalla, metiendo presión en la estructura por la zona media, la primera torreta ha sido derribada por la parte de Bo también, por la parte de Top también, está aprovechando Istor de tratar de avanzar cuanto antes, tenemos otra tortuga más en la Tierra del Amanecer, en lo que es oro vemos a Cloud llevando la ventaja en el primer lugar, a Grig, Grig en el segundo lugar, en el tercer lugar a Annie, y en el cuarto lugar a Hydra, tenemos la lucha contra, bueno, ahí está la tortuga, Istor tranquilo, calmado, se llevan otro objetivo más a su favor y sacando más ventaja, sin embargo por la parte de abajo Skullcracker va a tratar de avanzar por ese lado, pero llega Annie a defender, pero cuidado que le puede costar la partida, tiene que replegarse nada más, no hay más que hacer, porque están cuatro de los integrantes de Skullcracker. Ahí, 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 bueno, bueno, tenemos un Skullcracker que también puede tomar estructuras, ojito con Ramiel, muy tocado, Replik buscando la baja, pero Sultra acude al rescate y bueno, no va a pasar a mayores, un poquito de tradeo, un poquito de poke damage, está cerca el Minotauro también por parte de la escuadra Skullcracker, otro ulti de Xavier simplemente para intentar limpiar la oleada de Minions desde la línea central y dejárselo así de manera más sencilla a mi casa, mientras tanto, Grid forzando un poquito de estragos encima de Replik, Annie de igual manera puede acompañar, ahí se anima, le va a ir a bailar encima de Mango, pero Replika otra vez su posicionamiento, Eastern después de ese 6-3 está respetando un poquito más a sus rivales y creo que la idea de juego actual por parte de este escuadra es netamente encontrarse el farm que necesitan, no poder itemizar de mejor manera, tal vez ganar un poquito más de ventaja económica y así batallar después con la escuadra Skullcracker. Minuto 8 de la partida, 24k de oro para Eastor, 22k de oro para Skullcracker. Por la parte de arriba ya tenemos a Annie y ahí farmeando, llega Grig también para poder descubrir la ubicación de Replik, pero está muy atento, muy atento a todo lo que pueda suceder. Annie por la parte de abajo, por la parte de arriba, mientras tanto Ramiel en la parte de abajo hace retroceder a Karrie, Karrie que está muy atenta para poder farmear, tratar de defender esa torreta por lo menos para evitar que Eastor ingrese por ese lado, sin embargo por la zona media y está Ramiel muy bien ubicado, Replik trata de llegar a Ramiel, pero Ramiel está muy atento, Sultra también dando visión, avisando la posición exacta de Skullcracker. Una partida más estática de lo normal después de esas primeras 9 bajas que hemos visto en ambas escuadras, así que hay que tomárselo con calma. Esta vez ya apareció el lore, el primero de la partida, así que eso significa que podría prepararse un escenario de batalla. Ahí está Skullcracker aguantando, Eastor recoloca a Annie de manera ofensiva, lanza última aquí Ramiel, pero responde automáticamente. ¡Qué bom! Mira, el control es bastante bueno, castigan a Annie. El control de mangos de igual manera, van a matar a Sultra también, mi casa intenta hacer la cuenta de Kiddensi, pero mi visualmente lo consigue, por lo menos, ¿eh? Haciendo esto un intercambio de 2 por 1, pero esos 4 números de ventaja que posee el Skullcracker, le da la compañía de asesino, paro con mi casa, asesina a Hydra, réplica asesina al lore, eso consigue al menos un objetivo para el Skullcracker, pero muy adelantado a mi casa también, va a perder la vida, ya no tenía más mecanismos. Ramiel que lanza todas las habilidades que puede, y Grif no puede conseguir nada en intercambio. Es un 3 por 2 al final, que favorece a Skullcracker, que también, por cierto, se llevaron, pues, este lore. ¡Uy, uy, uy! El lore ha caído esta vez a favor de Skullcracker. Es el momento de poder recuperar las estructuras, tratar de presionar un poco a Istor, tal vez, pero bueno, ahí veremos qué sucede. Istor, por la parte de arriba, vamos a tener a Annie, para tratar de defender esa estructura, para evitar de que Skullcracker presione, ingresen, derriben las torretas, pero creo que no hay nada que hacer, porque Annie está solita, tiene que retroceder, Mangu va a tratar de cortar la línea, va a tratar de irse contra Annie, Annie en problemas, Annie en problemas, llega acá, y gira, y gira, y gira, y gira, se va a ir directamente contra Baby Problem, pero aguanta demasiado, Mangu, Mangu, ya huyó, y la última que ha sido en el momento preciso, se va en contra Ramiel, Ramiel trata de detener, llega Sultra, estunea, y sí, el combazo de la primera habilidad, replica en problemas, no hay quien haga daño, Sultra también tiene eso, obligado a replegarse, nada más, pero llega Annie a rematar, puede ser otra kill más a su favor, le va a costar la vida, racha de asesinatos, para las celos, sin embargo, por la zona media, estamos viendo, que Mikasa, está haciendo de las suyas, trata de hacer retroceder a Skullcracker, y aparte, está sacando ventaja, en lo que es oro, sí, jugada individual de Mikasa, primero, tomando el lore de la parte inferior, que había conseguido la escuadra Skullcracker, en ese sentido, pues defiende su estructura, de la parte de abajo, y luego, hace un movimiento curioso, hacia la línea central, tomando también una estructura, de manera solitaria, pero, sacrificando también, un par de elementos, de su propio bando, pero, eso significa, que Instaur, en realidad, a pesar de las caídas, de igual manera, sigue adelante, en cuanto a la diferencia económica, Skullcracker, la piensa, la duda, tiene que tomarlo, con calma, no tiene que pensarlo, dos veces, como es que desea, afrontar las siguientes batallas, porque, a veces, el tradeo, no parece ser tan eficiente, cuando tienes tanto push, en contra, especialmente, por la labor, de mi casa, 12 minutos de juego, 9 a 8, el marcador, al final, tenemos, un Instaur, que, como te mencionaba, sigue ligeramente, por encima, en cuanto al valor económico, Grid, aquí encuentra a Baby Prolem, lo coloca contra el muro, nadie apoya, no hay follow up, no hay persecución, por parte de la escuadra de Eastern, no hay continuación, respetan mucho, aquí a los rivales, y pues, Grid utilizó, empleó el Ultimate, exclusivamente en vano, si lo queremos traducir de esa manera, Skullcracker, ahora quiere tomar la ofensiva, por aquí no funciona, la habilidad de Baby Prolem, que retrocede en sus filas, después, de haber tomado, la torre central, más dominio de mafa, para Skullcracker esta vez, así es, por la parte de arriba, de Akarri aprovecha, para poder seguir avanzando, en la línea, y meter presión, Skullcracker también se ubica, muy bien por la zona media, su ultra ha sido cuidado, su ultra ha caído, en la primera habilidad de Miss, y se puede terminar cayendo, ahí está Replica, Replica se sobrestinde un poco, se está armando de tanques, y no mal recuerdo, porque está aguantando demasiado, se va en busca de la kill, retrocede como si nada, Mango llega al rescate, Mikasa desde atrás, trata de activar, esta pasiva que trata, trata de molestar un poco, Skullcracker, pero la hace retroceder, necesita los stacks, Mikasa así que, anda dando los golpecitos, y el Lord, que al parecer va a ser iniciado, y esta vez, a favor de Easter, pero ahí está Skullcracker, se va a ir contra todo, Mikasa, Mikasa, Mikasa trató de apoyar, Replica en problemas, porque toda la última, y se va contra él, pero como se salva de a poquito, se salva de a poquito, su ultra, está siendo muy presionado, Greek en busca de la kill, llega Anne, y finaliza, finaliza, y se llevan de paso, un Lord a su favor, Ramiel desde atrás, ulti por parte su ultra, veremos si logra conectar, pero no, en el momento preciso, decae, la primera habilidad, de Baby Prolly, retrocede Hydra, desde atrás, sigue haciendo daño, pero no la ultimate, de Javier, que fue interesante, casi terminado, con la vida de Hydra, y bueno, Eastern, logra la batalla, a su favor, toman también, este Lord mejorado, y a ver si pueden capitalizar esto, al menos en una estructura extra, porque Skullcracker, me parece que está listo, para tomar la defensa, en la línea central, para ello, ya se va encargando Kevo, ganando un poquito más de tiempo, distracción, nada más, y que el Lord no pueda llegar, ni siquiera a tocar, la torre inhibidora, no va a ser aprovechado al máximo, esto por parte de la escuadra de Eastern, pero al menos, le da el beneficio, que Skullcracker también pueda reaccionar, creo que por aquí, tenemos otra entrada, Grip, perfecto el Stump, pero nuevamente, no hay follow up, no hay nadie, acompañando a esta idea de juego, Sultra quiere cargar, esta vez el último impacto, nada más encima de uno, y ahora el escenario es imperfecto, para los chicos del bando azul, entra Annie, una vez más, al menos el string con la estructura, ojito con Baby Prolen, entra Mikasa, finalmente con un último ingrentaño, acaba de matar a Kevo, retrocede, se marcha, se retira, deja Baby Prolen, muy tocado, y esto deja ver si, tal vez el escuadra hizo, para tomar la kill, de hecho no, con un tremendo ultimate, al menos acaba de matar a Baby Prolen, con estaba a punto de llegar, al posicionamiento de regeneración, Replik, también tiene que tirar para atrás, un poquito con Mikasa, ay demasiado adelantado, esta vez, si que perece en el campo de batalla, así es, y el daño de Ramiel, con la última que está siendo impresionante, y esta Replik, tratando de detener la entrada ese, de los esbirros, bola es una media, Hydra sigue despejando las líneas, 13 a 10 en el marcador, hasta el momento, llevando la ventaja, en lo que es que, en cuanto a oro, podemos ver un 46K, por parte de Eastern, y 44K, de oro, para Skull Cracker, así es, 13 a 10 en el marcador, como mencionas, la diferencia económica, favorece a la escuadra de Eastern, que, ha tomado, la torre de la parte inferior, han sabido ganar la batalla, que estamos a 50 segundos, a que reaparezca, el siguiente Lord, pero ese si, es importantísimo, de tomar, también para Skull Cracker, porque, nos regresaría a la partida, de cierta manera, mientras que para Eastern, podría ser, el punto de sentencia, ojito con Annie, buscando Baby Prol, en solitario, sigue bailando Annie, tiene que tener cuidado, aquí Baby Prol, lanza la habilidad, y espanta esta vez, a la Joy, Skull Cracker, está listo, para tomar el enfrentamiento, atrapará, Kebo, falta un solo golpe, Grit se anima, pero rápidamente, Mango controla, Kebo sobrevive, quieren atrapar al siguiente, podría ser Replik, me parece que no hay tanto control, Replik podría escapar, me parece que sí, en caso, pulsará el último, pero rápidamente, Mango reacciona, al menos, la capacidad de control, bastante buena, sufre mucho castigo, lanza el último, y también, Rabiel, Grit se reposiciona, mientras que es Ultra, junto a Mikasa, directamente buscando a las Kiss, mira el daño, bastante explosivo, casi cae Replik, de hecho cayó Mango, Slap King, mortalidad nada más, y ahora sí, Annie se encarga de tomar, directamente el corazón, de este Minotauro, van a matar a Hydra, de igual manera, caen 3, por parte de los chicos, de Skull Cracker, y esto debería ser, tal vez la apertura de cierre, para los chicos, de Eastor, casi matan a Replik, no hay última, y esta vez por parte de Xavier, matan a Annie, en intercambio, el aturdimiento, es bastante bonito, esta vez por parte de Sultra, pero no hay más, Annie está muy cerca, la regeneración, y no puede hacer nada, la batalla es demasiado extensa, Rabiel intenta escapar, Replik no consigue, la baja de intercambio, y esto le permite a Eastor, directamente, tomar el nexo, con tantas bajas en contra, excelente performance, de la escuadra de Eastor, teniendo así, la victoria, en sus manos, vaya jugada de Eastor, demostrando el nivel, aquí en el primer encuentro, Skullcracker, y ya no supo, que más hacer, hemos visto el dominio, el control total, que tuvo Eastor, en muchas ocasiones, trataba de recuperarse, Skullcracker, pero lastimosamente, no pudo con su cometido, y creo que ha sido, pieza importante, de tener a favor, incluso a Annie, con esa Joy, que se metía, los hacía, los hacía, gastar las habilidades, salía como si nada, y esto, ha sido demasiado incómodo, para Skullcracker, una jugada, espectacular. Si tuvieron oportunidades, realmente, los chicos de Skullcracker, parecía que, de cierta manera, estaban haciéndole el tú a tú, pero luego, creo yo, que lo que determina, un poquito la ventaja, es el movimiento de Mikasa, como se encarga del lore, sacrifica un par de sus compañeros, sí, desde el lado de arriba, pero se encarga él, de manera solitaria del lore, luego toma la estructura, en la parte central, y el intercambio, no fue justo, es decir, sí, cayeron dos de sus compañeros, pero él toma mucho más oro, después de haber limpiado, toda la oleada de minions, y también tomar la torre de medio, dejando casi ya sin espacios, a los chicos de Skullcracker, pero, pues ha sido una excelente victoria, para los chicos de Isor, en esta ocasión, van 1-0 en el marcador, recordemos, que no es su ronda de eliminación, así que vamos a esperar, qué pasa en la siguiente partida, pero antes de ello, obviamente, hablemos, de lo que ha sido, este match, en exclusiva, con Sokua, Lendruqués, y Fletcher. Gracias por el pase, Noiz y Michi, y por narrarnos, esa super partida, Fletcher, qué te ha parecido, esta primera ronda, cuéntanoslo todo. Emocionante, me gustó mucho, ambos equipos, tienen un nivel, bastante fuerte, en lo personal, por ahí, tenían un control, muy interesante, Skullcracker, durante los primeros minutos, no tanto por, por haber hecho un stop, o un abrazo de la partida, sino por el control, y el poder cortar, todas las iniciaciones, que tenía el equipo de Easton, de repente, parecía que Easton, no tenía mucha sinergia, que por ahí, el control del área, o el efecto en área, que tenía el equipo, Skullcracker, ganaba, pero hubo un gran detalle, y es que el iniciador, solamente era Lancelot, y es ahí, donde el desgaste, que generaba yo, y el desgaste, que generaba, por ahí, lo que era el tirador, el de Mikasa, era espectacular, aparte que Ramiel, los estudiaban, cada que podía, es un complicado, y bien jugado. Sí, totalmente has dicho, prácticamente lo que iba a decir, Fletcher, hace una partida, muy buena, y pese a este resultado, creo, creo rotundamente, en un empate, te doy mi palabra, creo un empate, vamos a ver, vamos a ver, yo, yo todavía creo que, puede estar a favor, puede estar a favor, de Skullcrackers, no creo que sea, la probadilla, no creo que los caster ganen, en su predicción, no, no, nada que ver, nada que ver, pero, vamos a ver primero, cuáles han sido, las estadísticas, que se han hecho, en esta primera partida, entre Eastern Sports, y Skullcracker, ahí tenemos, la primera victoria, en la Skullcrackers, quien mayor daño, ha generado, mayor cantidad, de daño generado, a Torres, también lo tiene, la Skullcrackers, al igual que, no bueno, la regeneración, si lo tiene, la Skullcrackers, porque tienen un Minotaur, de su lado, brinda bastante, regeneración, en el equipo, ahí tenemos, esta partida, Ramiel, bajaba, ha hecho, una barbaridad, de daño, Fletcher, creo que, hubo múltiples, últimas, que nos puso ahí, nerviosos, ¿no? Sí, de verdad, es, es interesante, como Javier, o XJ, siempre va a ser, un héroe, de mid, late game, Ramiel, empezó a meter, las últimas, para poder desgazar, el equipo, algo importante, durante una de las jugadas, más, pues digamos, joya, emblemática, por parte de Easton, el buen Ramiel, cancela el baqueo, del equipo de Skullcrackers, mientras Mikasa, se encargaba de comerse, todo lo que estaba, en la línea media, no solamente es Virro, sino también las torres, y esto es muy importante, de reconocer, porque cuando el equipo, no logra tener, pues, un éxito rotundo, sobre un ATF, o posicionamiento, y hay alguien, que está haciendo, el contrapush, o el objetivo principal, que es tirar torres, se le apoya, no se le permite, de baquear al equipo, y esto me encanta, su ultra buen zoneo, acá hay buenas entradas, para su presión, pero hay que destacar, mucho a Ani, tenemos que destacar, mucho a Ani, porque esa joya, estaba, molestando, demasiado al equipo, Ani. Ha sido, una excelente jugada, y ahora, vamos a ver, cuáles son, los items, con los que se han equipado, las escuadras. Ahí tenemos, los ítems, envió 17 minutos, con 5 segundos, 17 kills, para la escuadra de D-Store, 11 kills, para la escuadra de Skull Record, como bien habían mencionado, nuestros compañeros, en la sala de caster, Skull Record, estaba resistiendo, hasta cierto punto, y bueno, al comienzo, teniendo un buen early game, lamentablemente, ya la situación, al momento del late game, ya cambia, tienen dos picks, de late game, Xavier y Cloud, ya la situación, era complicada, ¿no Fletch? Sí, muy difícil, aparte, aunque tenían a Kerry, que Kerry o Kerry, podría ser un buen elemento, para late game, y el AOE, que generaba, lo que es IBE, o AI, podrían haber sido, una buena combinación, el problema radica, en que nuevamente, no hay un iniciador como tal, ya que Minsitar, podría iniciar, pero no era lo suficiente, para poder aguantar, el daño a distancia, que tenía Xavier, no era capaz, de también entrar directamente, por Cloud, porque tenía que toparse, con Zultra y Lolita, y también, con el buen Akai y Grit, y eso le complicaba, totalmente despliegue, date cuenta, que a pesar de que Kerry, tuvo unas buenas kills, y Lancelot tenía entradas, nunca hubo una compactación, en donde Minothor, pudiese estunearlos, en junto con Minsitar, estos dos héroes, que son de control, de área, nunca estuvieron en sincronización, principalmente, porque la ruptura, de front de Annie, con Joy, era lo que imposibilitaba, poder agarrar los puntos, sí, totalmente de acuerdo, ¿tú qué opinas? bueno, yo quiero, ahora descubrir, si es que mi predicción, ha sido correcta, y le atino, al MVP, porque, ahí estoy viendo, unos números, que, me llaman mucho, la atención, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, tenerlo a la mano, para cualquier entrada, siempre va a ser, una de las cosas, sí, la disponibilidad, de tenerlo ahí, no sé si te diste cuenta, que hubo varias veces, en las que Lancelot, entró, o intentó llevarse, a Xavier, pero ese combo, de primera y segunda habilidad, para poder congelar, incomodaba mucho a Lancelot, entonces, Ramiel sabía muy bien, cómo manejar, su gaño a distancia, cómo usarlo, a corta distancia, para un 1v1, en zona corta, en donde Xavier, era totalmente débil, lo manejó bien, y con el poco cooldown, totalmente para defenderlo, sí, era tipo, ¿qué te quito? y mi Joy, un Joy también se ilusió, en el campo de batalla, ¿por qué no se me ve? o sea, yo creo que tienen algo, el sistema tiene algo, contra los Leonin, voy a poner mi carta, fue buena, fue súper bueno, ¿por qué no es mi MVP? ¿dónde lo podemos ver? ¿dónde podemos ver, qué ha hecho Joy y Sokua? miren, vamos a ver, la maravillosa, jugada, que tiene Joy, en los siguientes highlights, van a estar de acuerdo conmigo, debería haber sido el MVP, ahí tenemos, los highlights, Fletch, ahí está, como bien menciona, Sokua, ¿no? Annie, con su Joy, bastante molesto, para el score de Skull Tracker, sí, siempre estaba interrumpiendo, date cuenta ahí, cómo, a pesar de que el equipo tenía ventaja, mi casa siempre entraba, trataba de desgastar, aquí no tenemos la presencia de Annie con Joy, pero hay algo muy cierto, Sokua, y esto no es nada más por decirle que Joy es un buen elemento, es que Joy lo había comentado, es un héroe de ruptura, es un héroe que tiene que incomodar y arrastrar marca, aunque no se vea, Joy siempre va a estar incomodando, va a entrar directamente, observa, aquí tiene una kill, que fue la kill de Repli, y prácticamente le regaló un Lord, Joy es un héroe de sacrificio, porque su beneficio de poder entrar y salir sin ser espuneada, siempre le va a permitir poder tener este tipo de sobre extensiones, y desgastar al rival, observa, no se ve, no se nota en los MVP, porque es un héroe de guerra, siempre va a estar luchando y cayendo, obviamente los tiradores y los héroes de distancia van a tener mayor ventaja, aquí estamos viendo la combinación, entrada de mi casa, desgaste, Joy en un momento entra directamente por mi, hace la persecución, y a pesar de que la situación no parezca, Joy vuelve a ser un héroe que le permite al equipo nuevamente, este descanso, esta ruptura. Sí, totalmente, Joy ha estado presente en todo momento, incluso, mira, en cada highlight lo estamos viendo a excepción de uno, otro hasta el momento, ha sido un héroe bastante incómodo de controlar para la escuerta de Skull Tracker, y se ha hecho notar, y como a la vez no notar en el campo de batalla, ha estado en los lugares más escurridizos para su modo de juego de una Joy, ahí tenemos la victoria para Eastor, primera victoria, ¿qué esperas para la segunda partida? Yo espero que no banen a Joy, para que la podamos ver nuevamente, porque Annie, uff, qué delicia de héroe, como la maneja. Es fanática de Joy, es fanática de Joy. ¿Se nota? ¿Se nota? Lo he tenido que soportar toda la fase regular, ella pedía en cada partida, que saquen Joy, que saquen Joy, y siempre me la baneaban. Gracias a Fletcher, estamos viendo acá, hemos tenido dos Joy en esta partida, bendecida con Fletcher, bendecida con Fletcher. Qué bendición. qué bendición. Bueno, recuerden que igual ustedes pueden comentarnos, si es que quieren volver a ver a Joy en el campo de batalla, con el hashtag Camino a la Cima, hashtag Camino a la Cima, todos juntitos, y ya saben que Fletcher también va a estar respondiendo sus preguntas, así que si quieren hacerle alguna pregunta relacionada con el mejor equipamiento, con qué hechizo debería llevar a tal héroe, o algo relacionado con la partida, ya saben cómo comunicarse con nosotros, y él lo va a estar leyendo. Bueno, chicos, espero que estén preparados, porque la siguiente partida puede definir el todo por el todo. Fletcher, ¿a quién le vas? ¿Quién es tu caballo? Vámonos, vámonos con Istor. Ah, mira tú. ¿Se volteó Fletcher? ¿Se volteó Fletcher? Con esto. No, 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 vamos con esto. Yo siempre he sido de Istor, ¿eh? Sí, está su amigo, está su amigo ahí. sí, ya, listo, entonces es un analista versus los host, ya, se acabó. Vamos a la guerra, vamos a la guerra, así que vamos también con nuestros casters para ver si es que, ellos también creen que van a ganar o nos vamos al mejor de tres. Vamos con Noiz y con Michi. Muchas gracias por el pase Sokua, también a Leandruc y obviamente a Fletcher por ese análisis, así que ya estamos en la posible, la posible realmente última partida que tendremos durante la jornada de hoy. Igual, Skullcracker ha demostrado un gran nivel, creo que hay posibilidades de empate realmente, pero Istor también ha demostrado pues su categoría, algo que nos tenía demostrando desde incluso los round robings, Michi. Antes de hablar un poquito más, pues vámonos directamente a ver un Chesco para todos ustedes, Michi. Así es, tenemos código y más regalitos para ustedes. Lo único que tienen que hacer es ingresar al juego, irse al avatar donde pueden cambiar su perfil y se van a la tuerquita, ahí buscan la opción canjear código y el código que va a aparecer aquí abajo, de hecho es un código cortísimo, lo copian y lo pegan y así de fácil pueden canjear el código. Así es, así que recuerden pues también tomarle captura de pantalla, no un screenshot directamente y compartirlo en las redes etiquetándonos para que así podamos ver qué les apareció. Ahí tenemos el código en pantallas, ya saben los más rápidos de lo este, los de dedos ágiles, van a poder conseguir lo que guarda este cofre a través de este código. Coméntenos, si les salió un skin, si les salió polvitos mágicos, todo vale, todo vale, no hay que quejarse, realmente todo vale aquí en Mobile Legends, bam, bam. Y aparte que estos códigos, pues al ser más cortitos, la verdad, bueno, mañana, cuando esté sur, cuando estén en la región sur, pueden ponerme a canjear todos los códigos realmente, porque creo que sí hay chances, es mucho más corto que antes, así que hay buenas posibilidades para todos ustedes. Esperamos que hayan sido premiados muchachos, así que ahora sí, Michi, hablemos de lo que puede ser este segundo match. En la primera partida hemos visto el control total por Porto Eastor, incluso la ventaja que aprovechó de meter presión al equipo de Skullcracker, trataron de levantarse un poco, pero no había manera, no encontraron la manera de recuperarse Skullcracker, y creo que ahora por lo menos vamos a ver una Yuivania posiblemente. Así es, así que ya podemos entrar en la fase de Pixivans, vámonos, vámonos directamente a lo que va a ser justamente este duelo.